Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de reacción Que cuando vas a la fuente a mí se alegra Y en su negrura todo al corazón Las caras lindas de mi raza fiesta Viene este llanto de pena Son las verdades que la vida arregla Pero que llevan dentro mucho amor Ellos son amenazas que ríes La amenaza que lloras Ellos son amenazas que amas Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Como de un amable de esa dulce Tienen su ritmo Tienen renovía Las caras lindas de mi gente negra ¡Chepa! Wilson Plenas al máximo El canal número uno de la plena Pero que bueno te va Y con caracosa Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Tienen, tienen, tienen Tienen que llanto Mucha melodía Mucha melodía Te digo que tienen belleza Y también tienen poesía De la bien linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De la gente linda Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Son fáciles Las caras lindas 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 de mi gente negra Como te digo la melaza te ríe Ja 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 Que canta y que llora Y en cada beso Bien 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 conmovedora y cautivadora Las caras lindas Las caras lindas De la gente negra Las caras lindas de mi gente negra Bueno, yo quiero denaje para La diosa Bularte Y a la reina Rosa Luna Y para Lupita Para Macumba también Y para Rada Y para Suárez también Y por la vuelta del medio mundo ¡Que se venga! Wilson Plenas al máximo El canal número uno de la plena ¡Nana! ¡Ay mírala! Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Que todas esta gente linda Las caras lindas de mi gent Tienen, 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 tienen de llanto, mucha melodía, te digo que tienen belleza, y también tienen poesía de labios lindas, las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Y caritas lindas de gente negra, en la cama tengo un montón, las caras lindas de mi gente negra son un vacío, las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Como te digo la amenaza te ríe, que canta y que llora, y en cada beso bien bien, bien conmovedora y cautivadora, las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Y para todos, para todos los homenajes, de parte de, de la solta.